Despedimos nuestro programa con un tema que nos está siguiendo muy de cerca que es la gravísima situación de la construcción de la base humanitaria la famosa base humanitaria de la que nadie habla un tema para generar este debate en la mesa querés pudrirla, querés que se pinche en una mesa habla de la base que están haciendo en Autovía Norte de Neuquén estos informes que preparó la multisectorial contra la base Yankee-Neuquén pero quería hacer esta relevancia gran parte de los laboratorios que se han encontrado en Ucrania a raíz de la operación militar rusa laboratorios ilegales laboratorios que trabajan con armas químicas a los cuales Rusia está presentando una denuncia formal en poco tiempo en el Consejo de Seguridad que involucra también a toda Europa y a parte de Asia estaban en bases disfrazadas de bases humanitarias un detalle que se sigue escapando para entender la peligrosa situación de tener la bandera Yankee en Vaca Muerta la bandera Yankee a metros del aeropuerto de Neuquén la bandera Yankee en el corazón económico de la Patagonia seguimos adelante y seguimos denunciando esta hipocresía de los gobiernos provinciales ni hablar y de los gobiernos nacionales de no mover un dedo para que esto entre en el debate de la arena pública nos despedimos con esta información hasta la semana que viene por nuestro canal acá con Más Cartago acuérdense que si nos están viendo en alguna de las redes digitales de nuestro programa se pueden suscribir para seguir disfrutando de más contenido si nos ayudan a difundir más información hasta la semana que viene entonces con Más Cartago ¿Sabías que en Neuquén están construyendo una base militar Yankee? El gobierno provincial y el gobierno nacional permitieron la construcción de una base militar al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa de ayuda humanitaria nos dicen que no hay expediente que no hubo acuerdo firmado que la intención del donante, el Comando Sur es buena, es humanitaria pero nos preguntamos ¿Puede un estado aceptar y concretar una donación de otro estado sin un instrumento que fije condiciones para las partes? Defendamos nuestra soberanía fuera de Neuquén el Comando Sur de Estados Unidos Somos la multisectorial no a la base Yankee en Neuquén ¿Sabías que en Neuquén están construyendo una base militar Yankee? El gobierno provincial y el gobierno nacional permiten la construcción de una base militar al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa de ayuda humanitaria nos preguntamos ¿Hubo o no hubo licitación? ¿Por qué hay una empresa hondureña construyendo? ¿Cómo el gobierno autoriza a una empresa extranjera la construcción de una obra sin supervisión? ¿Por qué el gobierno provincial no da explicaciones? ¿Por qué hicieron un acuerdo secreto clandestino entre los gobiernos y el Comando Sur? ¿Dónde está el convenio entre la provincia y la empresa? ¿Por qué se oculta la documentación? Defendamos nuestra soberanía fuera de Neuquén el Comando Sur de Estados Unidos Somos la multisectorial no a la base Yankee en Neuquén